Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha ¡Te saben pa! Satoru Iwata habla sobre la Nintendo 3DS Y el juego de Twisted Metal Bueno, mientras gozamos de este gameplay del Red Dead Redemption Y vamos a la vieja ahí, bueno, no sé, que está llorando Vamos con las noticias del día de hoy, gamers Y la primera noticia es sobre Diablo, sí, Diablo, Diablo El juego Diablo, Diablo, Diablo 3 Bueno, Blizzard ya se siente presionada por, bueno, por sus fanáticos Y por mucha gente, bueno, que espera este juego Aparte de los fanáticos como empresas y tiendas Distribuidor de videojuegos Bueno, Blizzard ya se vio obligado a dar una fecha para el beta, ¿ok? El fecha, escuchen bien, solamente es el beta De primera medida que es el juego, no, no El beta del Diablo saldría por Activision El día 30 de septiembre del 2011 O sea, bueno, terminaría prácticamente el 30 de septiembre Perdón, terminaría esa fecha Pero aún no han dicho cuándo saldría ¿Cuándo saldría? No se sabe Pero acá tengo la fecha, perdón La fecha se acaba el 30 de septiembre De repente sale el 10 de septiembre Y se acaba el 30 de septiembre Aún no hay fecha Así que aún no hay fecha de salida Pero dieron la fecha de entrada Qué raro, ¿no? Wow, muy, muy raro, muy raro, muy raro Muy raro, muy raro Esta gente de... Bueno, de Blizzard ahí, de Blizzard Bueno, pues Lo único que dijeron La gente de Blizzard Es que tal vez el beta Podría salir A la tercera El tercer cuarto De este año O sea, ¿qué quiere decir? Dentro de... De acá tal vez A dos, tres meses Pero acabaría... Perdón, a uno O a dos meses Tal vez saldría Pero acabaría el 30 de septiembre Así que si eres fanático del diablo Del diablo Del juego, ¿eh? No del diablo ese Bueno, habrá que esperar Y bueno, solamente dijeron Que el beta terminaría El 30 de septiembre Así que vamos a ver Si esto sale pronto Así que vamos Con la siguiente noticia ¡Ay, qué viene el diablo! Y bueno, para todos aquellos ¿Se acuerdan? En un informativo La cual mostré Una imagen La cual mostraba El PlayStation Vita La cual saldría El 28 de octubre Creo O si me equivoco O septiembre tal vez Bueno, debido a este gran rumor A todos aquellos que vieron La imagen que colgué Kaz Hirai O Kazuo Hirai Comentó sobre esto Y bueno, y dijo Que el Vita Va a llegar a Europa Ya en los Estados Unidos En el año 2012 Estas son palabras De Kazuo Hirai Este señor Que trabajó por más de 20 años Con Sony Y esto fue confirmado Y también este dijo Que la PlayStation Vita Saldría solamente Para Japón Escuchen bien Solamente para Japón A inicios de Bueno, a finales de este año Y bueno, para mucha gente Que no sabe aún Y me dice ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cuesta? Bueno, pues El PlayStation Vita Va a ver dos versiones La Wi-Fi O la Wi-Fi Como dicen los amigos Wi-Fi La Wi-Fi Bueno, esa va a costar 250 dólares Y va a ver otra versión Que es la Wi-Fi Con 3G O sea, Wi-Fi Con 3G Y esa te va a costar 300 dólares Así que Va a ver dos versiones Tú escoges cualquiera Y bueno, esto está confirmado Por Kazuo Hirai Así que toda esa gente Que ponga rumores Y todo eso No, es falso Y está confirmado Por el mismísimo Chairman Kazuo Hirai Oh, también le hicieron Algunas preguntas También a Kazuo Hirai Sobre qué opinaba Sobre el corte de precios De la Nintendo 3 Sobre la Nintendo 310 Y él dijo que No, no pensaba Hacer nada Y también se le preguntó Si tal vez Iba a bajar los precios Del PlayStation Vita Pero Kazuo Hirai Dijo que No, que no lo van a bajar Así que Si estabas esperando Una rebaja en esto No, la va a ver Y esto fue dicho Por Kazuo Hirai Así que Vamos con la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es sobre Rambo Se viene un nuevo videojuego De Rambo El próximo año Bueno, ya la empresa Los publicadores De Reino Unido Llamado Rift Entertainment Ya tienen todos los derechos De Rambo Sí, de Rambo El personaje Bueno, la película Bueno, todo, todo, todo Bueno, ya tienen los derechos Así que La persona Bueno, el director De esta De esta Bueno De esta compañía Dijo que él es un gran admirador Un gran fanático De Sylvester Stallone Y bueno Y decidió crear un videojuego Sí Hacia Rambo Oficialmente Así que No, no Así que habrá que esperar Hasta el próximo año Para ver si Sale algo Y bueno Pues este Lo único confirmado hasta ahora Que va a ser Un superjuegado Según este Rift Entertainment Y saldría para Playstation 3 Xbox 360 Y PC Así que Apenas yo tenga más noticias Sobre este nuevo videojuego Rambo Habrá que esperar Y bueno Vamos con la siguiente noticia Rambo Y la siguiente noticia Sobre el señor Que vieron Satoru Iwata Ciego de la imagen El chinito de lente Envejándose al cielo Satoru Iwata Es el Bueno El presidente de Nintendo Y bueno Pues él confirmó Ya lo dijo Que hay una Gran chance O tal vez A 100% De que Nintendo Ya no fabrique Un juego de 3D Bueno 3D games Para la 3DS Que quiere decir Que ya no va a haber De repente No sé Mario 3DS O no sé Zelda 3DS Bueno Esto fue confirmado Por Satoru Iwata Bueno Parece que la compañía Nintendo Ya no va a hacer Más juegos En 3D Así que vamos a ver Si estas compañías Se ofrecen Bueno Debido Este comentario Lo dijo Debido al A la gran falla Que tuvo esta Nintendo 3DS Por las ventas La verdad Para que bajen Más de 50 dólares Creo Wow Deben estar bien cagados La verdad Opinión personal Así que A todos aquellos Que tengan una Nintendo 3DS Que no les sorprendan Si en un futuro Nintendo Ya no produce juegos En 3D Solamente los produzcan normales Así que Están informados Y bueno Pues vamos Con la siguiente Noticia Gamers Si para todos aquellos Fanáticos de Twisted Metal Esta noticia No te va a gustar Pues El Twisted Metal Debió haber salido Bueno Debería salir El 4 de Octubre De este año Pero Ya fue Anunciado Oficialmente Y es que Este juego Va a salir En el 2012 Así que A todos aquellos Fanáticos Que esperaban Twisted Metal Perdón por la voz Va a salir ahora en el 2012 A inicio del 2012 Así que a todos aquellos Yo también esperaba El Twisted Metal Que queríamos jugar El 4 de Octubre No se va a poder Y esto Ahora va a salir En el 2012 Tal vez los primeros meses No hay fecha exacta Bueno Más datos de Twisted Metal A ver Fue creado por Sonic Computer Entertainment Bueno Es un jueguito de carrera De acción Puede jugar de 1 A 16 jugadores Y bueno Pues cuánto me vale Cuánto me cuesta Igual 60 dólares Y bueno Es clasificación Mature Maduro Hombre Solamente mayores De 18 años Así que Twisted Metal Habrá que esperar Y bueno Bien mérditos Estas fueron las noticias Y bueno Antes que nada Decirles que por favor El Ah no 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 Perdón Perdón Me llegó una información De último minuto Y no la puse En el Bueno No la puse Pero la voy a comentar Ok Mucha gente es fanática De la serie House ¿Verdad? Mucha gente es muy fanática De esta serie De Doctor House Ok Esta noticia Me llegó ahorita 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 Mientras Cielo esto Y bueno La cual dice que tal vez Ya no se va a pasar La serie House Parece que va a ser La última temporada Ya no va a haber más Hay un gran rumor De que Fox Ya no va Crear Va a hacer más Este Más series de House Esto no está por confirmar Pero es un rumor Muy grande Y parece que House Ya no tendría más temporada Así que Esto no se puede confirmar aún Esto Habrá que esperar Que dice El jefe De la Fox El señor Kevin Raley Ahí sí Él es el presidente De Fox Así que vamos a ver Y a todos aquellos Fanáticos de House Si desean Ponen en los comentarios Yo soy fanático de House Duxativa Avísame si va a haber Final de temporada Sí o no Y yo normal Se los daré A con hora Solamente si eres fanático De House Ok Por favor Bueno Esto me llegó recién ahorita Mientras Hacía esta Tatiya en vivo Bueno gamers Me voy a despidiendo Pero por favor Le voy a dejar ahí abajito El link de mi amigo Cruz Dorada Él sube gameplay Español Está muy muy bueno Por favor Suscríbanse al canal Solamente si les gusta No lo estoy obligando Está muy bueno Una nueva alternativa Suscríbanse Hace videos Jugando Da consejos Ha puesto videos cómicos A mí me cagó de risa El video último Que acabo de poner Sobre el cochecito Que le atropella Es un cagó de risa Y bueno Y si no lo conoces Ve ahí Y dí Sabes que Vengo por Duxativa Y me cagó de risa Con tu cochecito Ja 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 Así que la verdad Es muy bueno Y como lo repito Por favor Solamente suscríbete Si vas a ver los videos Si te gusta el material Que sube el amigo Cruz Dorada Así que no te obligo Y bueno pues Ahí está Suscríbete Suscríbete Si te gusta el canal Por favor El amigo Cruz Dorada Te voy a dejar el link De su canal En la descripción Y también no te olvides Bajarte por favor La aplicación Del Facebook Para que veas Todos mis videos En tu humor De repente De repente Estás en tu Facebook Chateando con la novia O de repente Estás chateando Con tu mamá Con tu hermanito O de repente Le estás pegando A tu hermana Porque te malagró La Petition 3 Bueno Estás en el Facebook Y aparece Un nuevo video De Duxativa Ha salido Bueno Y ahí también Puedes comentar Dale favoritos Y compartirlos Con tus amigos También Está muy bueno Y no te olvides También de la página web Ganimax Ganimax.com Bleach Naruto Blood Un montón de series Está muy buena Veanla Está muy buena Por favor Comenten también Las series Denle like A la página De Ganimax De mi hermano Ya vamos a llegar A los 400 likes Así que vamos ahí Ya tenemos Más de 20 mil vistas En total En los 6 meses Que tenemos Estamos muy 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 Bueno gente De todo el mundo Y también Si deseas saber Cuando subo un video Bueno Sígueme en Twitter Ahí yo siempre pongo Un video en 5 minutos Y bueno Pues sígueme en Twitter Y está muy bueno Bueno gamers Los quiero mucho Ya me voy despidiendo Y vamos a ver Si me acabas el tiempo Para decir los cumpleaños Y se me acaba Se me acaba A ver A ver Cumpleaños Daniel Altamirano Sánchez Eric Cuscorralang Eric Varillas For Bernal Mateo Valencia Camacho Feliz cumpleaños muchachos Uy se me escapó Un erupto Bueno Los quiero mucho gamers Cuídense Denle like Favorito Descarga la aplicación Si para mucho En el Facebook Y bueno Pues se viene Después de este video Si todo va bien Un live Comentary Con Grandes personas De YouTube Así que vamos a ver Si no pasa nada Y bueno pues Espero que lo edite bien Porque yo no sé editar Lives así Grupales Espero que me salga bien Ok Bueno gamers Los quiero mucho Like Comenta y demás Bueno me despido Fui Duxativa Y hasta la próxima Gamer Chao Muy bien Mate He's great for Bay Tres 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 Gracias por ver el video.